Hola a todos, ¿qué tal? A ver... Me parece que esto va bien. Yo creo que... Yo creo que esto va bien. Perfecto, continuamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, gente? Aquí Tori-22-080. Y bueno, lo habíamos dejado aquí en el Tártaro. Vale, que tenemos que liberar a gente. Y tenemos que ir avanzando, tenemos que ir mejorando. No, porque la cosa está complicada. 173 a 178, pues vamos allá. Lo que no sé es si puedo fusionar a alguna persona. Vamos a comprobarlo. Voy a fusionar personas. Vamos a ver, el primero registro. No me deja. Bueno, puedo dejarlo así. Tengo tres espacios. Quiero volver a decir, tenemos que hacer eso. Lo de la 173 a 178. Y ya avanzaremos para aprovechar. Me falta hacer lo de la puerta roja. Esto es psicodélico, es la hostia. Bueno, pasa de nosotros, por lo tanto, pasamos de ella. Viento. No, porque que ha hecho una pasada. ¡Yosh, yosh! Vale, disparo y rayos. Yukari aquí va de fábula. Vale, esta ya la tenía, por lo tanto. ¡Guau! Guarzo plateado, yo creo que pronto podremos ir a luchar contra la sombra esa que te persigue. Ya la derrotamos en el 5. Y a ver en el 3 si la podemos derrotar también. Va, eso es oscuro. Y el 4. Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es el rojo y no me va a dar nada! ¿Qué pasó? Es que los rojos, en realidad, te dan algo de triste, pero no te dan lo que te deberían de dar. Puerta roja. Pero esta ya la tengo hecha. Hasta que pasamos. ¡Fuego! ¡Buena, buena! ¡Buena! ¡Primen de estilo! ¡D'Benz! ¡Yos diabos, innovation! ¡Bueno,P 인idio! ¡Con pero nada! ¡Ya los epic! ¡Bueno! ¿Vale? Voy a pasar La abrimos Y nos vamos ya No me interesa No me merece la pena Vámonos Aquí No se puede No se puede Iban a cargar Un poquito solo. No. No. Vale, igual. Uy, ¿qué es esto? Un mensaje raro de estos. Igual. Digamos. Un mensaje de estos raros, ¿sabes? Mira, está por aquí. Le damos la entrada. Preguntamos a ver si hay otro más. Preguntamos a ver si hay otra persona encerrada. Bienvenido. Preguntamos. 194 y 197. Vamos. Bueno, andamos aquí. 196 justo. Una antes de la del final. Vale. Juro. Ojito, ¿eh? Hombre, también puede salir esto de piedras azuras y demás, ¿eh? Te cuido. Llego. Álvaro, ¿cártelo? Preguntamos. ¿Qué es Shinigami? ¿Qué es Shinigami? ¿Lectura de Shinigami? Hielo, vale. Ha hecho algo de Shinigami, no sé si es que ha detectado la presencia del que persigue, ojo. Ese sí tengo que ir muy rápido, este no me pone que viento, vale, vamos a probar viento. Los tres. Ojito. Perfecto. No lo voy a llegar a usar en realidad, pero bueno. No lo voy a hacer. Ha aparecido Shinigami, ojo. ¿Ves lo que decía yo? Había aparecido Shinigami. O rayo. O hielo. O hielo. Pues nada. De orgia. Vamos a probar este, que este todavía no lo ha probado. Está guapo, eh. Está guapo, eh. Si merece la pena. Si merece la pena o no. Siento todo, creo. Bueno. El otro no. 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 ¡Qué bueno! Nos está persiguiendo mucho. Eso significa que o estamos muy overpower o no sé. Hay que buscar a este. ¿Este? A ver. ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Cuidado que todavía nos perseguirá el otro, ¿eh? Un poquito. Bueno, la hemos liado. La hemos encontrado, por suerte. Vale, creo que ya no nos queda nadie más. Y ahora nos vamos a la última planta. Primero que nada vamos. No nos vamos arriba del todo. Tiremos la puerta esa. Vale, este no lo había hecho yo. Vale. Ya matemos esto. Este creo que va normalmente bien fuego y hielo. Pero vamos ahora. Bueno, pues probamos todo. Resiste todo. Bien. 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 Vamos a estar ahí. ¡Correcto! ¡Ojito! Espero que me vendrá bien esto. ¡Qué chungo es esto, eh! Todo el respeto físico. Menos este. No se ve. No se ve. ¿Para mal esto? ¡Guau! Me voy a tener que vigilar bastante. ¡Vale! ¡Interesante! 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 ¡Param! 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 ¿Vas a probar mil flechas? Un huevo más. O nubes la de calor. Voy a probar esto. Vale. Esto ya está medio hecho. ¿Qué tal? Buenas noches. No tengo mucha gente por aquí, pero bueno. Al menos me he jugado en Tik Tok. Me voy a poner un perdista este. Agotado, pues descansa campeón. Yo el sábado, si puedo, por la mañana voy a hacer un directo de Cat Quest 2. Vale, va a aprovechar que está gratis. No, no me he dejado nada con este. Dejemos. Está complicado lo que le voy a hacer, ¿sabes? ¡No, no! ¡Suscríbete! ¿Qué sirve contra estos? ¿Me falta rayo? Voy a mirarlo. Madre, que los rayos son resistentes a todos. Solo puedo hacer esto. Vale, perfecto. Pero yo directo lo haré por TikTok, que me va mejor. Me viene más gente. Esto va a ser no parar, ¿sabes? No, 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 no. Tenía que haber matado al otro antes. Tenía que haber matado al otro. O sea, el otro dejarlo vivo. Y que se fuera comiendo a estos. ¡Qué asco! Buena. 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 Magia es físico. Uno menos. Físico es magia. Es que no me queda más remedio de hacer esto. Vamos, Artericia. Vale. Vale. Ehh. Teoría. Vale. Lo voy a usar. Toma por saco. Vea lo que me ha costado los pichajos de estos. Esto ya lo tenía. Por lo tanto, esto. Tenía que haber dejado que se lo fuera chupando. Don pichejo. Pero bueno. Error mío. Veamos. Memorias 4. La niebla se ha disipado. No tenía motivos para flaquear. Pues el rey de la destrucción salvará al mundo. Aquel que reúna las sombras será que gobierne. Lo llamaremos el príncipe. Ojo, eh. Lanza Omega. Bañador azul. Habilidad de Aegis. Y ara. Vale. Esto me parece que también era fuego y hielo. Pero no estoy seguro. Vale. Esto me parece que también era fuego y hielo. ¿Qué pasa? Ojo, que hay tres. Glomínico, calor. Celestial. Esto tiene pinta de ser para el frío. Y este tiene pinta de ser... A saber. Ah... Ojo, eh. Ojo, eh. Ojo, que... Esto no, 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 no. No me he jugado todavía. A ver. No, esto no va a servir. No, esto no va a servir. Viento. Este es débil a viento. Ojo, eh. Está. Me he jugado. No. No. Si, me he jugado. Ojo, eh. No. Ah... Estar. Un lugar de 1. Bien, 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 bien ¿Por qué se hizo eso? Oh, ¿qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Me voy a meter igualmente. Aunque rebote, porque hacemos daño. ¡Gracias! 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 ¡No vamos a hacer el otro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buena! ¡Vamos! 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 Vale. Necesito uno que proteja contra este. ¡Vamos! wow esta bueno, sigamos era esto no hay más carta de luna libro de Kof la carta del arcano mayor de luna ahora puede aparecer a la hora de bajar el grupo recupera sus peces y ve por completo al tener el libro de Kof el número de cartas de los arcanos mayores que se pueden obtener en un día aumentan uno si, salir del monar nos vamos a marchar ya pero ya aquí ya entrenamos ya no me sirve vale bueno, vamos primero vamos a grabar quedan tres días tengo mensajes bebé y chihiro fushime ya voy a salir con ya estoy con una chica vamos con bebé que bien me lo he pasado que guay madre mía de que imitación como cuando vuelas en un cometa o hacer girar una pelonza como el o mamá o así es que nadie juega a esas cosas entre otros si en noche vieja ni idea participaré en ellas de inmediato así todo el mundo podrá ver lo buenas que son estas tradiciones vale aviciar del videojuego que es lo mejor que bien arreglaba Shukari Ryoji está aquí otra vez está visitando a Junpei vale o sea que Ryoji está aquí vale vamos a la segunda planta veamos juntos eso Mejor el intelecto, porque es que ya tengo el intelecto al máximo. Estoy super listo. Quedan dos días. Qué pasada. Hablando de Murasaki no Ue, tengo una pregunta para clase. En la novela de Genji, Murasaki no Ue es retratada como una mujer de clase alta en términos de apariencia, inteligencia y carácter. En el poema de Genji, el protagonista la envidia. ¿Con qué la compara? ¿Genji y Monogatari? No me acuerdo. Con una flor de cerezo. Vale, la he acertado. Sentía que tuve imagen tan hermosa como las flores de los cerezos silvestres. Nunca abandonaba mi mente. He refinado, en comparación, vosotros. Con un rol de la música. No se ve nada raro. Algo para ti. Entrenamiento. Vamos con buena gente por salva, por si acaso. A ver si hay gente enzorrada. Creo, pero... Haz algo. Vale. No quiero nada más. No quiero nada más. He llegado a un buen lugar. Gracias. Esto es... ...el vestido de vestido como estudiante. ¿Cómo deberías llevarte todos los uniformes? Necesito que eso, no lo haré, pero. No lo haré, no lo haré. No lo haré. UdaGiri es... ...el personal. Es un... ...es un... ...estricto. Me gusta. No, no, no. No, 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 no. Pero no es malo, ¿verdad? Gracias por ti. Gracias por ti. ¿Cómo fue? ¿Y tu respuesta de todos? Si te has dicho eso, 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 un chico ha confesado que la colina del baño era suya. Me ha prometido que no volverá a fumar. ¿Por? El autor es... solo el acaso. Te he enseñado a la persona que me ha enseñado a la persona, pero también quiero que te lleve a dar a ti. Gracias. Hasta ahora, he visto a los demás personas que no han sido. Se ha llegado. No hay consecuencias. Pero... ...se ha conocido la gran cantidad de cosas... ...de la primera vez pensé... ...de nada. ...que no me ha perdido. No lo haría, ¿no? Nivel 10. ¡Bien! Yo soy Nangie. Nangie es yo. Nangie recibió la verdadera historia. El emperador. Nivel 10. Puedo fusionar a Odin. 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 ¡Puedo fusionar a Odin. Yo no debería poseer el don de la vida. Una arma más difícil de controlar cuando está viva. Vaya palabras que tiene, ojo. Es que ahí es ese especial. Pensar que algo pudiera ocurrirte hace que me sienta enamorado de mí. Qué bonito. Es una especie de存在. No sé si lo haría, pero... Siempre quiero estar de ahí. Así que... Yo también quiero siempre... 守arme a ti. Oh... Lo siento. Me llamé a la dificultad. Tengo muchas cosas en el tiempo, por lo tanto. ¿Puedo descansar? ¡Oyasuminasai! Mochizuki... Ryoji... Caio... Es un lugar peligroso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Yo soy Kikai. No hay que morir. No hay que despedirme a todos. No hay que despedirme a todos los ojos. Me llamo, si no. Tengo que despedirme. No hay que despedirme a todos los ojos. ¡Si, más bien! Algo, ¡Es lo que pasa! ¿Se puede recuperar? ¡Arriba la... La fortaleza es esa. Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¡Papá! 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 No. Da igual. ¡Papá! 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 Escapé, puede ser. Es esto, pero... Puedo ver solicitudes. Lectura de rareza. No, tiene que ser todavía, no me deja. Pam, 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 pam. No, está bien. ¡Muchas gracias! ¡Gracias por ver el video! ¿Puedo? Soy yo. Lo del otro día. Autopsia completa. Se refiere a... A la chica que le molaba a Junpei. No me sale el nombre. Se murió en el capítulo anterior. No me quito la cabeza de la idea de que el grupo Kirillo tenga algo que ver con Estrega. No me quito la cabeza. 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 Por supuesto. Que estaba muerta. ¿Puedo? Jumpei le da algo. Ahora para que fuese un chico. Tímide Un día Uh, que queda poquito He recibido un mensaje de review Quiero verte Ven a la ola de música, por favor Perdona por avisarte así, pero necesito verte ahora mismo Vamos a la ola de música Bajarte un poco de mi bello Bajarte un poco de mi bello Vamos a hablar con él Gracias por venir ¿No te encuentras bien? A ver cuando te lo explico De repente siento como si se me agotase el tiempo Ni siquiera sé bien qué decirte No sé bien Me recuerda a Faros, pero tiene el lunar en otro sitio Estamos, sí, estamos Divertido Qué bonito Divertido 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 Cierto Divertido 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 Pero, eso es otra vez que se encuentre en otro lugar. ¿Vale? En el caso de los amigos de la ciudad, los amigos de la ciudad, ¿verdad? ¿Vale? 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 De acuerdo, pero me gustan las mujeres Dice que era una compañera, pero Quiero que me metiera, ¿verdad? ¿Vale? ¿Vale? ¿Puedo decirte algo así? Creo que no entiendo bien a mi... Pero yo... Ah... ¿Qué? ¿Leader? ¿Leader? Perdona, ¿me tióe? Cuando se volviera, me parece que me llena un piano muy lindo. Pensaba que me gustaría escuchar a mi lado. ¿Quién le llena? ¿Leader? ¿Rida? Lo sé. Es por eso que me he dicho, pero... ...a esta sala... ...a el corazón de Ryoji... ...a un fantasma? ¿No es verdad? ¿Rida? Todas las estadísticas de la persona equipada han aumentado en uno. ¿Eso es por la carta que habíamos pillado? No, eso fue hace unos días. No, eso es por la quedada. Para ver qué va con el otro. Mañana hay una llena, pero tampoco es que eso sea durante ahora. No sé dónde vive. Vale, guardamos la partida por si acaso. No. ¡Vamos! ¿A lo mejor el polvo? ¿Dónde está? Si todo se ha caído... ¿Eh? Ah, sí. Si te lo he hecho, no te lo he hecho. No me parece que todavía no es tan malo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Tiene que cortar las partes blancas y... Ah, sí, echarle vinagre. Sí, sí. ¡Osu! ¡Susos! 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 ¿Es posible que esto sea todo? ¡Susos! ¡Susos! Bueno, sus opciones ya le hemos puesto. Ahora, a ver si se recuperan. De nada. Venme a ayudar, Fuca. Vale, se acaba el día. ¡Ya! Luna llena. 2 de diciembre. Confiamos en ti. Va a hacer algo, algo chungo. ¿Está bien? Voy a quedar con Bunkichi. A ver si llego a 10. ¿Está bien? ¿Estás en la roca? ¡Ah! ¡Ya! 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 Si alguien llegue, voy a hablar bien. ¿Tienes que me preocupes? ¿Doki doki? ¿Waku waku? Yo también. Si hablaste con ustedes, creo que llegarán a nueve por ahí. Pues esta tan animada como una colección. Mueve. Falta poquito. Vale. A ver qué pasa hoy, ojito. Esta noche luna llena, pero no llegaremos a cabo una pariación. Había pensado invocar a Juno y peinar la zona por si acaso. No la bebas. No la bebas. Uy, qué raro. Ajá. Fuera. ¿Huera? ¡Quieres! ¡Apivir! ¡Apivir! Papá De manera no puedo pedir nada Uy, ¿se da el equipo? No tengo nada No tengo ninguno, no sé A ver, pone dos setenta, ¿no? Hombre, es mejor, ¿eh? Bueno, vamos a cambiar Vale, tenemos, eh, Brionac ¡Está seguro esta, es mejor, ahora! ¡Esto no es mejor! Mira. ¿Se despegar? tempestad Solo no solo lo haré ¡Vamos! Espérate. ¡Estás pensando! ¡Esto ya es! ¡Ya, te voy a subir! ¡Vamos! Vale, pues ya está 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 Es que no es suerte Si no es suerte ¿No es suerte? ¿No escuchas? Es unida de nuestras princesas hortalizas animándonos ¿No es suerte? ¿Qué es eso? Esto es muy importante. ¿Eso es lo que me ha creado? ¿Eso es lo que me ha creado? ¡Oh! ¿Eso es lo que me ha creado? ¡Eso es lo que me ha creado! ¡Pues te vemos mucho! ¡Eso es lo que me ha creado! ¡Alguien, en cuanto a todo, es solo obveis por golpe de golpe de golpe. ¡Puedo tomar la oportunidad de llorar y desearlo a la comisión! ¡Idría! ¡Eso es lo que me ha enseñado! ¡Lo que me ha enseñado! Vale. Nueva habilidad. Potenciación de críticos. Aumente la probabilidad de críticos y a fuerza los golpes críticos. Me parece que es un mundo de la vida de la vida de mi padre. Y también te lo dejo con la vida de mi padre y de mi padre. ¡Yaaaaaaaa! ¡¿Te parece que eres la verdad?! ¡Dónde está! Así que, con la verdad, el reto es tan agradecimiento. ¿No? ¿Vamos a hacer algo más? ¡No perdonamos! ¡Uhh! ¡Mátala! ¡Venga! ¡Vamos! Bueno, vamos a volver hoy. Es curioso, el cielo y el suelo tienen un aspecto lo más peculiar. ¿Lo has olvidado? Es la hora oscura, la gente normal no puede andar por ahí a sus anchas. Pero tú has adaptado de algún modo. Demasiado bien para ser un humano. Por fin lo entiendo. Por eso me siento así cuando está cerca, porque es una sombra. Eres peligroso, eres mi enemigo. Es cierto, fue una noche como esta. Una noche de luna llena. Ocurrió hace mucho tiempo. Nos conocemos de antes. Uy, yo, éramos enemigos. ¿Quién es? Guau. ¿Y tú? Yo soy Aigis. La última arma de eliminación antisombra. Vale, y eres una sombra. Tu verdadero nombre es Muurder. Es la sombra que encerré hace diez años. Madre mía. ¿Por qué? ¿Es que por tiempo se le han quedado con los padres? ¿Uno? Adiós. No 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 no, no. No. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no O descansa, tío. ¿Nyx? Nyx es la madre de las sombras. En tiempos antiguos confirió la muerte a este mundo. Si se despertara, las sombras se llaman de la muerte. Y la vida de todos los que se duermen. Un día de esto voy a hacer un streaming durmiendo. Me voy a quedar así. Me voy a grabar durmiendo. ¿Vamos a morir todos? ¿Todo el mundo ha renunciado a la voluntad de vivir? Los perdidos, sí. Los perdidos. Parece que todos han llegado a la misma conclusión. Todos los seres humanos serán como los perdidos. Con lo de calentito me refiero a mosqueado. ¿Mosqueado? ¿Por algo que he leído yo esta mañana en Twitter? De eso tenemos que hablar algún día. A ver si te puedo ayudar. ¿Eso es... ...hacerse? Yo es que... Hay cosas que estoy viendo y llevo tiempo que te lo quería decir. Pero... Creo que eso es mejor hablarlo en privado. Pero... Si es así, ¿hay alguna manera de evitar? ¿Verdad? Pues... He visto muchas cosas y... 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 No sé. No sé. No sé. No sé. Vamos tranquilamente. Creo que sé lo que te pasa, pero bueno. No sé. No sé. No sé. ¿Habéis oído la campana? Eso significa que todo está decidido. De hecho, voy a hablar A cierta persona Porque está viniendo una parte de mí Que no es Una parte de ti O sea, que habla mal de ti Y es mentira Tiene que ver con las comunidades Esas que estabas metiéndote una Y después te metías en otra Y después en otra Bueno, Salvo Mi consejo es Quien te conoce Sabe cómo eres Sabe cómo eres Sabe que eres una bellísima persona Y no va a hacer caso A los que digan de ti Así te lo digo yo No creo que lleguéis a primaria Te conozco desde hace mucho Yo sé que tú eres una bellísima persona Y bueno Además Cuídate de aquellos que hablan mal De otros a las espaldas O sea, que Por eso lo digo claro Tiene que ver pero no Bueno Pero también te digo que te están metiendo En muchas cosas así Y comunidades Historias y demás Ya lo hablaremos algún día Vale, vale, vale Mejor que no pienses en esto Porque si no te va a costar mal dormir Olvídate de esto Si quieres mañana Si quieres mañana Lo hablamos un rato con calma Me escribo en Whatsapp Y yo Dejarlo contigo O incluso si quieres A una llamada O lo que sea Pues hablamos Y te tranquilizas O lo que quieras Pero No No pasa Hay que derrotar a Nyx Como la muerte El paso del tiempo Las cosas salen en frío Como la venganza Las cosas salen en frío Porque en calentita Las cosas no van bien Que salen todo muy bien No hace falta que me escribas Pero lo conozco No hace falta que me escribas No hace falta que me escribas Pero lo conozco Pero si no, no lo conozco. Pero si no, no lo conozco. Si no, no lo conozco. Esto es... ...el regalo que recibí por Moral en el. Por lo tanto, yo... ...si necesitas consejos, ya sabes. El aprendimiento de Nyx es inexorable. Pero... ...si queréis podéis vivir en paz hasta ese momento. Solo tenéis que matarme. Si el trasador desaparece todos los recuerdos de la hora oscura se os fumarían con vivo. Ya no existiría el recuerdo de esa triste realidad. Wow. No se acordaríais de nada. Perfecto. Pero no pienses más ahora, porque si no vas a estar con el rumrum... ...y te va a costar dormir y te levantas a las seis y media. Tómate algo. Tómate un poco de agua. Ves al lavabo mía. Haz lo que tienes que hacer. Te tiras un pedo. Te quitas los gases. Y a dormir. Y... Y... A echar el lavabo mía ahí con las manos de... Y descansa. ¿Verdad? 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 Me dice cocina. Yo soy igual que Dix, así que no podéis derrotarme. Sin embargo, gracias a él ahora hay una parte de mí que es humana. Si no me matáis todos, seguiré igual que ahora. Viviréis vuestros últimos días presas del pánico, huérfanos de toda esperanza de sanción ante una muerte inminente. ¡Guau! Jamás podría matarte. Un sapo esto juego ahora, eh. Gracias. No es que el que me quiera, eso es horrible. En realidad, si me quiera olvidar, eso es solo que no me quiera. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si no se pierda, hay una gran desesperación en las que me quiera. No tenéis que decirlo ahora mismo, aún tenéis tiempo. Venga, a dormir. Cuídate y descansa. Tenéis hasta el 31 de diciembre, Nochevieja, para pensaroslo. Después me disolveré las nieblas de la hora oscura y perderé mi forma física. Ahora pronto, cuando dejen de hablar y me dejen grabar, me voy a la cama a sobar. Ya llevaré casi, casi dos horitas. Hablamos. Vemos. Volveré Nochevieja. No, no. ¡Vamos! ¡Oye, Ryoji! ¡No! 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 ¿Dónde está? Probablemente... Ryoji... ¿Este viene? Tengo ante mí una auténtica encrucijada. La muerte es inexorable. Lo que el trazador ha traído consigo es una sentencia de muerte. No puedo pensar con claridad. ¿Podemos coger una forma en que quiere morir? Ojo, eh. Vale. Pues... vamos a ver. Vamos a dejar el capítulo aquí. Voy a grabar en otro. La verdad que está muy, 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 muy chulo. Y... Y nos vamos acercando. Estamos a tres del doce. Y el treinta y uno... Viene el trazador. ¿Y qué decimos? Tendremos que... Supongo que me van a dejar subir más. Y a ver quién es NYX. Ya veremos. Espero que os haya gustado el proyecto de hoy. Gracias a Star Burros por pasarte por aquí. Y luego, Negro, por irse a la raíz pequeñita. Te gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chao. 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 Chao.